...al evento a cantar. 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 ¡Aquí va a ir a favor! ¡Soy te dedico, si me haces peones! ¡Si no me quieres que me haga la vida! ¡Soy te dedico, si me haces peones! ¡Ay, no quiero ya! ¡Soy te dedico, si me haces peones! ¡Soy te dedico, si me haces peones! ¡Vamos a hacer una de cargas! ¡Ozorra y cante peones! ¡Soy te dedico, si me haces peones! ¡Ay, si me haces peones! ¡Yo canto con pantalones! ¡Soy te dedico, si me haces peones! ¡Ay, si me haces peones! ¡Ay, si me haces peones! ¡Ay, si me haces peones! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos a bocá! ¡Soy te dedico, si me haces peones! ¡Acazará el mundo! ¡Canzan todos los bailadores! ¡Soy te dedico, si me haces peones! ¡Vamos, vamos, vamos ahora! ¡Vamos a ver a los bailadores! ¡Soy te dedico, si me haces peones! ¡Soy te dedico, si me haces peones! ¡Ay, si me haces peones! ¡Ay, si me haces peones! ¡Vamos a la banda! ¡Viva la banda! ¡Vamos a la banda! ¡Viva 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 la banda! nos pidió que trajéramos a su padre de consejo que su padre nunca lo había visto a él en una tarima en vivo se hicieron las gestiones esto él tuvo a su papá ese día nacional de la salsa con con él a las dos semanas de haberse llevado a cabo eso su padre fallece de un ataque al estado al evento a cantar no 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 y ha venido a escuchar y ha venido a escuchar y ha venido a escuchar y desde el momento mío hoy te voy a brindar para brindar y cantar y bailar de comer con su mano tan fácil y de gozar y no eres divertido y no para romper la puerta y no hay tiempo para pedir mucho y no hay tiempo para pedir mucho y no hay tiempo para pedir mucho y a mí siempre hay huevo, hay huevo, padre, y guayardo y aquí estamos ¡Vamos! ¡Ven para siempre en las calles! ¡Y a veces te quedes con el mar! ¡Oye, esto! ¡Cuéntate yo! ¡Siempre por el par de fiesta! ¡Ay, no quiero llanto! ¡Siempre por el mismo! ¡Siempre por el mismo! ¡Yo no quiero poder! ¡Ay, Pelerito! ¡Dime jares necones! ¡Vamos a hacer una de cargas! ¡Vosotros cantemos mejores! ¡Ay, Pelerito! ¡Dime jares necones! ¡Ay, quiere cantar con pantalones! ¡Yo canto con pantalones! ¡Ay, Pelerito! ¡Oye, Pelerito! ¡Cantar con pantalones! ¡Lo apagisin! ¡Vamos con templo! ¡Vamos a buscar! ¡Donte del Tarant�! ¡Oye, Pelerito! ¡Oye, Pelerito! ¡Yo canto con pantalones! ¡No canto con pantalones! ¡Oye, Pelerito! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!